...se tomó para poder realizar una estructura de costos actualizada. Entonces, la cual se ha determinado el PAN, en ese momento estuvo 40 centavos. Y, bueno, de 40, bueno, se sacó la hoja de costos, el resultado final dio de que el PAN debería de costar 83 centavos. Entonces, no habiendo, se puede decir, economía dentro del país, sabemos muy bien que la economía estaba no tan tirante como ahora, pero era fuerte. Entonces, por lo tanto, de alguna manera ha tenido que el sector nuestro llegar a un acuerdo medio. Entonces, hemos llegado a ese acuerdo medio subiendo solamente 10 centavos y no así 83 centavos. Entonces, estaba pendiente 33 centavos. Y justamente ahora la reposición que nosotros pretendemos realizar es justamente esos 33 centavos. y a la vez tenemos que analizar el tema de la elevación del autotransporte. Son esos factores que, de alguna forma, han incidido para que el sector nuestro esté en emergencia y pueda, de alguna forma, cualidad. No nos vamos a acosar si las autoridades nos convocan. Por supuesto que vamos a ir. Siempre es bueno, de alguna manera, dialogar. Y lo último que se pierde es la esperanza de poder entrar en un acuerdo, en un mutuo acuerdo. Pero aún así, nosotros hemos ido trabajando ya hace un par de años. Hemos entregado un proyecto de ley en el Parlamento, en la cual, mediante la Cámara de Diputados, la Comisión de Planificación, hemos solicitado un contingente de harina para el sector planificador artesanal, el restante de los 70%, que, justamente, no tiene el Estado para poder abastecer a nuestro sector. Entonces, por lo tanto, lamentablemente, no ha sido viable eso por la dejadez, más en el tema político. Estamos hablando de la señora Deysi Choque, que estuvo en su momento como presidenta de esa Comisión de Planificación y Economía de la Cámara de Diputados. Entonces, no se pudo realizar con una reiteración segunda que le hicimos. Y más adelante vino el señor Yoja, si no me equivoco, que ahora está en la misma comisión. Le enviamos ese proyecto. Tampoco Dios ha disfrutado. Entonces, bueno, ¿qué nos queda a nosotros, de alguna manera? Ya al sector nuestro ha cansado todas esas situaciones, esas representaciones que hubo y razones por las cuales ha tenido que, de alguna manera, salir del esquema del diálogo. Pero no nos estamos alejando. Si es por el país, lo vamos a hacer, lo vamos a reiterar y vamos a poder, tal vez, realizar en cuenta y cuando haya predisposición de parte de las autoridades, en este caso, tanto del Ministerio de Producción, que está a la cabeza del ministro Huanca, también ahí están los viceministros, en este caso, la COA. Y por qué no decir a este señor Jorge Silva, ¿no?, que un poco baje del escritorio y vaya a visitar el comercio donde se extiende, no solamente la harina, sino todos los productos que son incluso de la canasta familiar, donde se han elevado de forma desmesurada. Y ya está. Y ya está.